Te amo Señor, te amo Señor, te amo Señor Oh precioso Dios, mi Señor al estar en tu presencia Encontramos plenitud, encontramos salud, libertad Y una nueva perspectiva en esta vida En tu presencia, vemos tu gloria En reverencia, te adoramos Ante tu trono, en adoración Oh Dios, nadie como tú Oh si Señor, no hay nadie como tú Nombre glorioso Hombre glorioso Siempre exaltado A ti salvador, hoy nos bendigo Ante tu trono, en adoración Oh Dios, nadie como tú Ante tu trono, en adoración Nadie como tú Digno de gloria Digno de honras Te damos gloria Te damos gloria Oh Dios, nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Digno de gloria Levantando, nuestro cántico Nuestro cántico Amor Levantando, nuestro cántico El cántico Gracias.